Están disparando Ahí arriba se están peleando Ahí viene uno ¿Están disparando? No, pero viene cerca Nada más que no sé por dónde viene Acá atrás Debe estar aquí afuera No, va a bajar aquí Por eso Y por acá está arriba Está arriba de nosotros Ah ¿No será un guardia? No, está brincando mucho Ah, ¿qué es? Ahí está Ahí está La única salida no es una entrada y salida Y su compañero no está Está solo Se vino solito No, no No, no En el baño En el baño No, no No, no Está bien Mira, ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? Estamos en zona Si, ya aprendiste en zona Eh, me salí por donde mismo Ah no Esta aquí Ya si me salí por aquí Yo no hay nada Ya todos nos Ah, pero no eran tantos Como uno o dos Y acá dejaron un franco Un franco Y aquí hay seis minis Ahí viene uno eh Esta arriba o abajo No me voy a mover Ahí esta Ahí va a estar el otro Eh, yo creo porque se oye y dispara No me voy a mover No me voy a mover Ya no me voy a mover Ah, ahí te voy a mover Oh, ahí te voy a mover No me voy a mover No me voy a mover Va que van a salir aquí atrás, no van a salir ¿No vamos? Si, a la zona A la zona Vamos allá arriba ¿Quieres subir la zona? Si, ahora mismo Lo dólar Un Dafür Un bel Un 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 ¡Eeeeh! Me cae ahí... Parece que ni hay nadie... No, no hay nadie... Quedan 18 todavía... Sí, ¿dónde va a ser el bajo? Aquí también el agua como quedó muy bajo... Y sí... Porque estaba más arriba cuando siempre caigamos de la cascada... Para acá abajo... Otra vez... Oh, acá hay alguien... No, no, eso es el muro, ¿no? Ah, pues... No, ya que me vio... Que pasó por ahí nada más viendo... ¡Ay! No, 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 no quiero... Venga... El... El Rocket Launcher... Vale... Tengo siete... Vale... El Rocket... El Rocket Launcher... No, sí... No, no miоко no. SincronISH... El Rocket Launcher... Ahí también te da Franco Ya no, ya tengo Rocket Oh no, te da Escopeta Escopeta Voy a hacer Hire ¿Para qué va la tira? Para que se mate a uno Aquí también, ahí Ahí Aquí Y esta, creo que esta tiene Y ahí también tiene balas de Franco No, pero no traigo Franco, traigo la pesada de oro, la azul Yo traigo una de salto verde Ya quedan 10 Una escopeta verde Un Franco azul Una de Una Un rifle táctico azul Y 5 Minis Eh, aquí hay granadas de impulso No, pues ábrele Abre Ay Ya se abrió Ay, no me digas No me digas que se cae adentro Va a quedar arriba en la montaña Eh, sí Para allá ¿Qué es esto? Ah Ah Ah, ya lo vi No, acá hay una, acá hay una Ya Ahí otro me dio Pero no sé por dónde Ah, ya lo vi Acá, acá está el otro Ah, ya está Está en el agua, está en el agua Cien quince, ya se va a morir Cien quince, ya se va a morir Ya murió Ahí está Uy, este sí tenía bote El dos cudo Acá hay uno de cinco Oh Bueno, acá están cinco Minis O cuatro Ahí están pescados Y acá hay otro franco El otro tiene otro franco Ahí está equipo de cincuenta Ahí Ahí está Quedan cuatro ahí Ah, queda un dúo Un dúo Contra tres Ahí está Ahí está Uy, somos nosotros dos Contra otros dos Y ya sabe que van a estar allá arriba los tanijos Y sí Y sí Vamos por acá, por atrás A ver si no Estará en la zona Sí Sí Necesitas ganarles la zona Estar allá arriba, pero... Mejor no se esperan Oye, que van a estar arriba Por acá A ver, un carro... Entonces ahí vienen Más para arriba, ahí vienen eh Creo que apenas vienen Vienen en carro con el misil Pero tienen que venir así nada más Se detuvo Pero yo creo que también ya llegaron a la zona Para el otro lado Ahí está un picape No sé si ese era el que traían Eh, está invisible esa cosa Invisible Ahí están en la gasolinera Ahí están en la gasolinera ¿Están en la gasolinera? Si Le solté un misil Ah, si ya lo vi Le di uno a 105 Por el franco Le voy a tirar los misiles Ah, casi me dio Agua seca, no te Voy a poner estos aquí A pesar de que somos dos Y luego una de la otra No lo veo, no lo veo No lo veo, no lo veo Ya veo el otro, está escondido en el árbol Ahí, y el otro que está de este lado Ajá, ajá Si matamos a uno primero, nada más va a quedar uno A ver pues Ah, me lo maté, me lo maté, me lo maté Está atrás del árbol, ¿y cuál? Ahí es donde marcaste El que está ahí me lo maté ¿Lo mataste o lo mataste? No, no, nada más lo maté Pero tiene que morirse, tiene que morirse ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? No lo vi, no lo vi Está atrás del árbol, está atrás del árbol ¿De ese? Sí, 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 se escondió, se escondió Para que no lo mataran Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está Buena, ok ¿Qué o no? Acá está el otro, eh Vamos 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 Vamos